El presidente del capítulo provincial Osorno de los consejeros regionales, Alexis Casanova, indicó que durante el primer trimestre de este año 2019, podrían retomarse las obras de construcción del nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones en Osorno, obra que quedó inconclusa luego que la empresa que se adjudicara los trabajos abandonara las obras en el año 2017. Casanova recordó que el tema fue analizado en noviembre del 2018 en una reunión del gobierno regional en Puerto Montt, donde se aprobó un aumento de presupuesto por más de 600 millones de pesos para obras civiles, lo que faltaba para obtener la resolución técnica correspondiente. En donde finalmente se aprobó un aumento de presupuesto por más de 600 millones para obras civiles, que es lo que faltaba para obtener el RS definitivo y comenzar ya a sacar el convenio mandato y llamar a licitación, obra que ya está en camino con la aprobación de este aumento de obras civiles y que probablemente en el mes de marzo ya va a estar este proceso lo más probable ya en licitación y ya en ejecución a comienzos del primer trimestre de este año 2019. Así que el tema del cuartel de investigación ya fue subsanado. El consejero regional de la provincia de Osorno destacó que esta construcción va a permitir un mejor trabajo de la Policía de Investigaciones, lo que también redunda en una mejor atención hacia la comunidad, ya que la actual construcción está obsoleta. Lo más importante que está con el RS está con un aumento de obras civiles. Aquí eran las dos grandes trabas que tenía este proyecto. Están subsanadas por parte del gobierno regional. No se olviden, ¿no es cierto?, que estos son fondos de FNDR y vamos a estar ya solucionando un problema que la ciudadanía y principalmente los funcionarios de investigaciones de Osorno esperan con mucha ansia, dadas las condiciones de hacinamiento en las cuales hoy día trabajan. Y personalmente como presidente del CORE provincial sostuve una amplia participación con los personeros de investigaciones, tanto en la discusión como finalmente en la votación de este proyecto y lo cual a mí me alegra un montón de haber podido colaborar desde ya, nuevamente, ¿no es cierto?, porque este tema se arrastra hace muchos años, este proyecto, haber podido darle finalmente un punto final con la aprobación de los 600 millones que estaban faltando para obras civiles. Por ello, se espera ahora poder superar cada una de las etapas y concluir una obra que es esperada por la comunidad osornina.